Descubrante Estaba en la casa de la izquierda al otro lado Llevan tiros todos, malditas, eres A ver que como no se, no me lo tuve Ah, te tiras este perro Ahora tengo balas 5, 5, 6, ¿tú tienes? A ver para allá Se fueron, ¿no? Tenemos uno a la izquierda Sí, tenemos uno aquí arriba en la montaña Ahí está, vean, 2.30 2.36, está por ahí Oof Vamos, vamos, se lleva tiro, se lleva tiro No cerra a nosotros Uy, tenemos uno atrás Uy, cargación Me dio durísimo Me dio durísimo Dios, perrito Ah, tu carro, el puto trofe No, chico Qué mentira, marisco No, chico No, chico No, chico Un poquito Noto Poque, tanue Gracias.